VISA, la tarjeta número uno del mundo, presenta Domingo 9 de septiembre, la semana número 12 de exámenes dejó grandes sorpresas en el escenario. 12 alumnos esperando por la noticia que transformaría sus vidas. Uno se convertiría en el primer integrante de la nueva banda timiriche y otro sería eliminado. Y así comenzó la contienda. El examen como solistas poco a poco dejó ver el talento y las ganas de cada uno por sobresalir. Fabián realizó una gran actuación. Alberto bailó como nunca al ritmo de la bomba. Jurem sorprendió con su atuendo y sus calificaciones. VISA brilló como siempre y ocurrió lo inesperado. Por primera vez se dio a un alumno la calificación perfecta y Gaby fue la afortunada. Así, la tabla de posiciones descubrió a los dos alumnos que se enfrentarían en la prueba suprema. Aquella que revelaría el nombre del primer integrante de la banda timiriche. Bricia contra Sofía. Las dos dieron lo mejor, pero el público, los jueces y el consejo timiriche tomaron una decisión. ¡Bricia! La emoción de Bricia era indescriptible y del otro lado el dolor inmenso del eliminado de la noche, Gustavo. Hoy, conoceremos al segundo integrante de Timiriche. ¿Quién de ellos merecerá ese lugar? Sean bienvenidos a Buscando a Timiriche en la nueva banda. Nos dejo con la siempre y cada vez más hermosa Galilea Montico. ¡Gracias! Buenas noches, buenas noches. Que los trajes de tehuana son de las cosas más hermosas que tiene este país. Que cada traje que hace estas artesanas son una maravilla y que no es maquilado, que es un traje súper especial. O sea que muy bien por ese traje, Mar. Y por las tehuanas de este país. Y este señor de poliéster, ¿qué me dice? Bienvenidos, buenas noches a las dos mesas. Y bueno, la semana pasada conocimos a la primera integrante de la nueva banda Timbiriche, Bricia. Vamos a conocer cosas que no sabíamos de ellas. Vean esto. La primera integrante de la nueva banda Timbiriche es Bricia. Lo primero que se me vino a la mente fue, wow, mi mamá habrá visto esto. ¡Mamá! Te lo mereces, me gustó la felicidad a la chiquita. Te lo mereces, bebé. Hemos luchado mucho por esto y yo juntas. Estoy muy orgullosa de ella. Me embaracé de Bricia, fue una ilusión hermosa. Luché contra el mundo. No contamos con el apoyo de su papá, pero aquí no hay rencores, aquí no hay amargura. Es un núcleo muy unido de mujeres. Es mi hermana, mi madre, Bricia. Y imagínate, pura mujer, pero siempre estuvo cubierta con mucho amor. Bricia ha sido una niña muy responsable. Yo creo que desde que nació. A ella le ha tocado sufrir mucho. No le ha sido fácil absolutamente nada en la vida. Nos ha tocado a nosotras como mujeres solas, pues enseñarla a que las cosas no son fáciles. Su gran amor, su gran pasión es el cantar. El camino ha sido muy duro, porque desde muy chavita he buscado esto. Creo que la perseverancia te lleva muchas veces a lograr tus sueños, ¿no? Y ahora sé que los sueños se pueden hacer realidad. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a los primeros integrantes de la nueva banda Timbiriches, Bricia. Buah, Bricia, con nueva imagen y todo. Gracias a Alfonso Watchman. Sí, un besote. Yala, que te hicieron el cambio de imagen. Qué guapa. ¿Cómo te sientes esta primera semana? Estoy contenta, agradecida con todos. Ya que están aquí, gracias Timbiriches por confiar en mí, a los creadores y a ustedes también. Gracias. Y un beso muy grande a la Unión Americana que nos ve y que nos apoya también mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Y esta noche tú tienes, fíjate nada más, la responsabilidad de dar un punto extra a tus compañeros. Ok. En esta guerra de bandas que vamos a tener como examen. Esta noche mira a tus mentores, Memo y Kiko, que te van a acompañar a tu mesa. Bienvenidos, muchas gracias. Los queremos. Gracias. Gracias Memo, gracias Kiko. Adelante, por favor. Gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con esta guerra de bandas. ¿Quiénes vienen, Álvaro? Con mucho gusto, Amigali, vienen Yurem, Sergio, Sofía, Gaby y Fernanda. Y se enfrentan a Taide, Alberto, Fabián, Eduardo y Verónica. Esta será tu indicación. Pues mucha suerte. Interpretando éxito se acaba. A cantar. Al pasar sigo tus pasos, te quiero alcanzar para pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor. Mírame, no tengas miedo, déjate querer. Yo solo quiero tu calor, mujer, y lo que quieras ofrecer. ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedirte que estés aquí? Que solo un beso tuyo quiero sentir para poder sobrevivir. Al pasar sigo tus pasos, te quiero alcanzar para pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor. Si quieres, si quieres, si quieres. ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedirte que estés aquí? Que solo un beso tuyo quiero sentir para poder sobrevivir. Mírame, sólo quiero tu calor, amor, y lo que quieras ofrecer al pasar. Corre de prisa que el mundo no deja de girar sin descansar Los días se van y nunca regresarán, te lo cuento sin final Recuerda que irán volados, mañana siempre lo tengas Es el presente, es amigo el futuro, lo que tienes que lograr Vive el momento y sobre ese espacio, haz que la vida se vaya despacio Corre de prisa que el pasado, piensa y construye los viajes de amor Vive el momento y sobre ese espacio, haz que la vida se vaya despacio Corre de prisa que el pasado, piensa y construye los viajes de amor Vive el momento y sobre ese espacio, haz que la vida se vaya despacio Corre de prisa que el pasado, piensa y construye los viajes de amor Vive el momento y sobre ese espacio, haz que la vida se vaya despacio Corre de prisa que el pasado, piensa y construye los viajes de amor Primer examen esta noche, guerra de bandas Mucha suerte para los dos grupos Le voy a pedir a Brisia Brisia, necesito tu punto extra, muy importante por cierto para sus calificaciones ¿A quién le das el punto extra? ¿A qué grupo le doy el punto extra? ¿A qué grupo se lo das? Está difícil chavos, yo estuve ahí, sé lo que se siente Pero le doy el punto al equipo verde Al equipo uno, conformado por Yurem, Sergio, Sofía, Gaby y Fernanda Vamos con Luis Ellano para crítica de este grupo, por favor Bueno, ya las cosas ahora sí ya están calientes totalmente Yo creo que me gustó mucho que Yurem empezó muy bien Como que se siente que ahí viene fuerte Gaby, como que tu look me gustó más esta vez Cómo estás moviendo, qué está pasando Fernanda, ya entendiste que pasó Sergio, obviamente, es garantía Y de alguna forma, Sofía, estás encantadora Yo les voy a dar un 9 9 para este grupo El resto de la mesa, creadores Marta, otro 9 Amparo 8 Marco también le da 8 Vamos con el consejo Timbiriche Calificación para el primer grupo Mariana, 8 Eric, 8 Sasha, 8 Benny, 8 Alex, 9 Y Diego, 8 Para el primer grupo Muy bien Le voy a pedir a Diego Diego, crítica para el segundo grupo, por favor Muy bien Me gustó mucho Lo sentí De repente como que me faltó energía Pero muy bien Bien Y calificación Para el segundo grupo Diego, 8 Alex, 8 Benny, 7 Sasha, 7 Eric, 7 Mariana, 8 La mesa de los creadores Marta, 9 Luis, 8 Amparo, 9 Marco, 6 6 ¿No te gustó Marco? ¿Por qué no te gustó? Porque cantaron muy disparejo Hay diferencias Ahí yo Calberto lo hizo muy bien Verónica lo hizo muy bien Los demás creo que no Pues ya estamos obteniendo Las primeras calificaciones De esta noche No era corito de escuela Para que cantaran parejita Amárrenla ya Es que ¿saben qué pasa? Estamos en las últimas semanas Pues es difícil para todos Y sobre todo para ustedes Que pues ya comienza el estrés De que estamos en la etapa final Comienzan Ay Bueno, mejor ¿Para qué les platico? Vamos a ver este video Y pues estaban dormidas las niñas Y le dije Sergio, no Sergio Al momento de atacar Y de repente Entraron Sergio, Yuremi Y Alberto Con huevos llenos de confeti Y pues realmente Blah Que le lanzo un huevo Que se despierta Y no Que déjenme Que no vamos a caer Y salí corriendo a mi cuarto Me voy a la cama Dije No, ahorita nos va a tocar Horrible Entonces empezamos Como una guerra Dijimos No, pues tengo tal Como decía Sergio Y yo Ah, pues vamos a meterlo En las fundas de las almohadas Y salimos Y Y pues nosotras también empezamos a planear por nuestra parte Y pensamos que por qué no llenarnosle su cama de miel y de salsita así para darle sazón a sus sueños Y llego a mi cuarto y empezamos a oler, olía raro Y ya descubrieron que Que sus camas estaban todas manchadas Y no juego contigo así Ay Ya, ya lo tengo Estábamos jugando todos a la guerra ¿Sí? Eso es una guerra, Fernanda ¿Dónde voy a dormir hoy? Dime algo Si jugué contigo así Así de fuerte Así de fuerte Así de fuerte Así de fuerte jugué contigo Pero te juro que pensé que tenías dos días más de cerebro tú, Fernanda Tú Porque a ti no te haría algo así Y lo sabes Es que bueno, si sabíamos que nos íbamos a enojar ¿Para qué se llevan primero? Sí, me lo sabía Es que hay límites Es que es lo que no entienden Hay límites Y pues ahí fue cuando dije No, pues sí está Sí está duro, ¿no? Eso es jugar bien Así vamos a jugar A ver, a ver, a ver Así vamos a jugar A ver, a ver Así vamos a jugar También se armó un despapalle Con las niñas Porque unas echaron la culpa Otras no O si entramos y dogre Dice, huele a salsa inglesa Ok, yo jamás le dije Ay, sí dogre ¿Qué, qué, qué, qué? No, pero sí le dijiste Levanta las sábanas Quítala, ¿qué? ¡Ricia! ¡Fernanda, cuidado, güey! No Quítala, ¿qué? Yo estaba ahí Yo estaba, Ferran, Tú no estabas ahí Yo estaba atrás de ti O sea, no me van a echar La culpa a mí Pues algunas personas La verdad, dijeron No, no, nosotros no lo hicimos Bueno, nosotros no fuimos Te juro que no No, yo no fui dogre, lo juro No, yo tampoco No se va a darle, güey O sea, todos estuvimos de acuerdo Y ahora ya se están lavando Las manos Todos fuimos con Yo dije que no Que siempre no Yo les di la idea de la mía Es cierto Pero dije la almohada y poquita O sea, la verdad Todas tuvimos algo que ver Porque todas nos pusimos de acuerdo Y hasta ustedes también dijeron Ay, sí, sí, vamos, vamos Pero que no le hicieron Poner huevos con arena No me dejas hablar, no me dejas hablar, Sofía No me dejas terminar de hablar ¿Te hay de... Ya, como que explotó, ¿no? Estoy diciendo Vamos a... Todas vamos a hacer esto A ver, te puedo decir una cosa No me hables así, Sofía Fue la gota que derramó el vaso Nunca te he gritado, Sofía Y si te grito es porque tú Te pasas siempre conmigo Y yo ya estoy ya Ay, sí Ahora me disfruta Pero ya no metan otros problemas Que toda la vida se la pasa Echándome la culpa Pues o sea, yo me sentí así como que Ay, Dios mío, ayúdame, por favor ¿Qué es que usted? No me vas a decir No estamos hablando de eso Ay, Dios mío, pues No se puede Paciencia, paciencia Al final de todo Ya sé Todas, todas quedaron que sí Todas sabíamos La verdad, Sofía y yo sí sabíamos Lo que iban a hacer Pero mi error tal vez fue avisarle No avisarle a Taida y a Fernando De que Así como que no iba a colaborar con ellas en eso La neta, se me hace bien mala onda Que siempre A la mera hora de que hay fregadazos Lo niegan Siempre No manches, ¿por qué lo niegan, güey? O sea, juro Pero no, juro Es más, antes de que hicieran esto Yo dije, bye, me salí Te juro que yo lo quería hacer, bebé Luego entraron ellas a hablar conmigo Y me pidieron una disculpa Bueno, originalmente Taida y yo venimos aquí Para pedirles una disculpa Ajá Y, porque ya, sí, nos pasamos Perdón Sé que todo lo que está pasando Es debido al estrés que estamos viviendo Pues ya estamos viendo que las bromas Se vuelven pleitos entre ustedes Obviamente los entendemos Parte del estrés Ya quedan pocas semanas Para saber quién es la nueva Banda Timbiriche Pero lo más bonito de todo Es que estos pleitos terminan Como buenos hermanos Eso es lo que nos gusta Felicidades Sabemos que entre los hermanos Pues hay pleito Y así deben de terminar Múltiples discos de oro Platino y diamante Ídolo musical en España América Latina Italia y Estados Unidos Era momento de dar un paso más Paulina decidió conquistar El mercado anglosajón Y lo consiguió con Border Girl Con sólido su imagen Desde Londres hasta Nueva York A nivel internacional Modelo aspiracional Presente en infinidad de portadas Y campañas continentales Se convirtió en blanco De las marcas comerciales Y los premios no se hicieron esperar Para avalar su trayectoria Y es por eso Un artista que vibra Y que deja su alma Sobre los escenarios Y llegó Ananda La mayor prueba De su crecimiento artístico Una producción Que la llevó a trabajar En mancuerna Con los grandes genios De la música actual Juanes Julieta Venegas Coti Cachorro López Aureo Vaquero Hoy De frente a su gira Por Latinoamérica Regresa a casa Con tres nominaciones A los premios MTV Que una vez más La confirman Como la máxima estrella Internacional Orgullosamente Mexicana Orgullosamente Mujer Y ya están listísimos Los músicos De Paulina Rubio Pero esta será A regresar Aquí en Buscando la Escuela De Miriche Un día más Esquelada Qué tarde es Rápido Ser gimnasia Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ya no me alcanza el tiempo Para perder No sé qué duro tengo La cosa es Acelerar 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 Debo seguir a prisa Ya son las diez No encuentro mi camisa Qué voy a hacer Se pasan los minutos Uno, dos, tres No sé cuál es Me acuerdo La cosa es Acelerar, acelerar, acelerar Acelerar, acelerar, acelerar No será que he perdido una razón ¿Como me traigo que lo que yo cuando quiero que yo no me perdí. Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar Deber a ver algún modo practicar Al mismo lugar Paso a paso con nuestra tranquilidad ¡Acelerar! 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 Hasta toda esta noche con nosotros, te invitamos por favor a que tomes tu lugar con el Consejo Timbiriche. Buenas noches a todos. ¡Hola! Gracias, Paulina. Y bueno, nosotros vamos a comenzar con el primer... Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más, de modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí Oh, verás como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón, te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón Yo no soy esa mujer Interpretando un éxito de Paulina Rubio, Verónica Vamos con Mariana para que nos dé tu crítica Mariana, por favor Verónica, buenas noches Bueno, buenas noches, Mariana Tienes una voz maravillosa, una potencia que poca gente tiene Te felicito porque además acompañada con esa sonrisa Nos hace disfrutarte muchísimo ¿Están de acuerdo? Sí Pero yo te voy a decir una cosa desde el fondo de mi corazón Que además ya la discutimos A ti te vemos solista No sé qué piensa la gente La gente es la que va a decidir a quién quieren en el grupo Pero a ti te vemos como solista Y para ti tengo un 9 9 de Mariana El resto del consejo timiriche Eric 8 Sasha 8 Benny 8 Alex 8 Diego 8 Acompañados por Paulina Rubio que dice que ella te daría un 10 Vamos con la mesa de los creadores Luis 8 Marta 8 Amparo Bandeaba No me gustó Estoy de acuerdo con Mariana Te quiero hacer una pregunta Fabián Una respuesta para ti La respuesta Directa Directa ¿Traes calzones? Sí Sí ¿Sí? ¿Tras calzones? Sí, sí traigo mis calzones Sí Ok Vamos a ver esto Pues estás en tus momentos de no hacer nada y estás aburrido Pues a las niñas, alguna de las niñas se nos ocurrió hacer otra broma Hay que cambiarles la ropa del lugar Hay que cambiarles la ropa del lugar Oye, saca Perdón, saca lo que está ahí Y pues solo cambiamos las colchas de la cama Este, cambiamos ropa, así Hay unos calzones ahí Pues dijimos, ay, pues hay que esconderle los calzones Sí Si fuera calzón, ¿dónde me guardaría? Llega Fabián Pregunto ¿Quién cambió nuestras colchas? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sabe qué? ¿Quién? ¿Quién se llevó mis calzones? Ah, ya tienes ni de gracia Tengo yo Pues voy a decir, oye, ¿y mis calzones dónde están? ¿Qué hicieron? Güey, se llevaron mis calzones Nosotros no fuimos, nosotros no fuimos, nosotros no fuimos Pero pues después empezó a exaltar ¡Ay, Fabián, pero qué hicimos! ¡Madre, no me hicieron nada! No me han hecho nada en todo el p*** día Me enojé, exploté ¡Cállate, Taire! ¡Cállate! No, no, ¿por qué se enoja tanto si se le perdieron sus calzones? Después aparecen ¡Ya encontré tus calzones, Fabián! La verdad fue una broma muy tonta Pero como que, te digo, fue la acumulación de las bromas Y como que ya estaba muy estresado Estoy demasiado estresado Y que siguen pidiendo, Taire ¡Qué poca! O sea, no se vale Ya lo ven, todos están muy estresados Pero Yurem encontró los calzones de Fabián Fabián, eche de ganas y ¡a cantar! Y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Abreme las puertas De tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Es que no puedo olvidarme De un solo instante De un solo instante de ti Es que no puedo pasarte De mi mente Que estando casi ti Sin un beso de tu boca Yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarte De un solo instante de ti No quiero salir No quiero salir con nadie Me paso el tiempo hablando de ti Pero muchas veces quiero lo siento por ti Y es que no puedo olvidarte Y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo olvidarte O era el canelón El que te preocupaba Pero bueno Aparte de eso Que es botana y broma Felicidades amigo Yo te siento un poquito más Confiado Un poquito Puede ser medio pasador En confianza Pero te siento muy bien Ahí voy Ocho Ocho de Marco Y el resto de los veadores Luis ocho Marta ocho Amparo Nueve te da para ti Fabián Vamos con el consejo Timbiriche Beni nueve Sasha ocho Eric ocho Mariana ocho Diego nueve Y Alex nueve para ti Fabián Felicidades A vestidores por favor Vamos contigo Raquel Gracias Gaby La manera en que viven el amor Y tú Desde chiquita ella jugó a ser grande Como fue única hija Pues que con tacones Con sus bolsos Y a pintarse como ella podía Su carita y todo Siempre has tenido un temperamento muy fuerte Nunca te ha gustado que te digan exactamente Qué hacer y cómo hacer Le gustaba mucho ver televisión Y le gustaba imitar a los actores Una de las cosas que siempre me ha gustado de ella Es que tiene un carácter muy firme Sabe muy bien lo que quiere Hola yo soy Jonathan Soy nueve de Sofía Pues una parte que nos unió a nosotros fue Pues no creo es La música Lo que está haciendo ahorita lo está disfrutando demasiado Y eso me llena a mí Eso me llena a mí porque la veo bien Porque la veo contenta Todos los hijos tienen que volar Y pues Te dice que tus papis Como todos los papás Están con los hijos Échale ganas Sofía No llore Me estaba diciendo Que se siente muy nerviosa esta noche Así que tienes a todo tu público Apoyándote a tu familia Que te quiere Adelante Sofía Presentándose al examen como solista E interpretando Un gran éxito de Paulina Rubio Sofía Acá está Cada camino que piso No me llevas a él Ninguno de mis cinco sentidos Me olvida después Entre las cosas que hago Y los que digo Va siempre por mí Mi sombra fiel Que me lo iba a decir Que también a mí Me robaría la razón Mío Ese hombre es mío No me dio el pelo Mío 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 Para siempre Mío Y se llaman Que ese es mío Un otro pelo Mío 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 Ese hombre Nada ni nadie Se lo quitará Nada en el mundo Y se lo quitará Ese hombre es mío Mío Sofía Sofía Ven para recibir crítica de Amparo Rubín Amparo Sofía Hola Sofía Contigo tengo emociones encontradas, Sofía Te voy a decir por qué Y me gustaría que lo tomaras en cuenta te puede beneficiar a ti y a tus compañeros por un lado eres muy linda eres bonita, tienes una excelente voz, cantas bien por otro lado esos volúmenes que van muchas veces que les digo a todos que por qué gritar y es interpretar, crear emociones transmitir, pero si tienes perfil Timbiriche, si eres una chava linda nada más pon atención a lo que te decimos porque realmente ese es el camino no es una cuestión de autoridad que yo quiera que bajes la voz, transmitir emocionar, si te voy a dar un 9, pero me vas a prometer que no vuelves a dejar de matizar, si le voy a poner un 9 porque cantó muy bien estuvo afinada, tiene planta grita, la regaña necesita matizar, pero ha cantado mejor que nunca y calificación para Sofía, 9 de Amparo Marta, 8 Marco, 7 Luis, 8 y el consejo Diego Timbiriche, Diego, 7 Alex, 7, 27, Sasha, 7 Eric, 8 y Mariana, 8 para ti Sofía a vestidores por favor siguiente son lista Álvaro, ¿quién es? es momento de que Sergio nos demuestre por qué quiere ser un integrante más de Timbiriche adelante Miguel Sergio está listísimo en el escenario a cantar Te descubrí aquella tarde tan callada para mirarnos nos faltó balón entre la arena y junto al mar nos acercamos tú y yo buscando un beso amor había miedo en tu mirada yo temblando los altos labios fue tocar el sol y con el nudo en nuestra voz nos entregamos tanto amor amor infinito y volamos hasta tocar el cielo con nuestros cuerpos juntos y cambiando el destino y al atardecer tu piel iluminó mi corazón aquella vez y volamos hasta tocar el cielo con nuestros cuerpos juntos y cambiando el destino y al atardecer tu piel iluminó mi corazón ¡qué llave! ¡qué llave! viene para recibir crítica de Alex Alex bueno primero que nada este te felicito por tu corte de pelo si te veo muy bien y siento que al principio te cuesta trabajo te cuesta como trabajo entrarle y ya que le entras como que ya agarras confianza y tal me gustó mucho creo que podrías creértela un poco más y echarle como más garra y suéltate ¿qué te importa? digo finalmente si desafinas lo que tienes que convencer a la gente es de lo que sientes y de lo que estás diciendo pero muy bien no ya no tiene y calificación para Sergio consejo timbiriche Diego 8 Alex 8 Benny 9 Sasha 9 Eric 8 Mariana 8 para ti Sergio los creadores calificación para Sergio Marta 7 Marco 8 Amparo 8 también y Luis yo nada más una cosita cantas a todo dar pero ¿sabes qué? no seas tan frío como que de repente falta que como un caballo que está amarrado ya estás parado cantando ya sal porque no nada más solista vas a hacer vas a hacer muchas cosas yo te doy un 8 8 para Sergio ahí tienes la calificación de las mesas Sergio vestidores por favor y les recuerdo en casita que estamos hola chavos bueno como saben Coca-Cola nos reunió aquí para descubrir un gran secreto y una gran sorpresa que nos tiene vamos a ver qué es y dice Conecte Coca-Cola reconoce su gran esfuerzo y talento y por eso les ha organizado su pre-fiesta de graduación entre a Ciudad Conecte porque ahí será parte de la celebración vamos vamos celebración diseñen su avatar para que los acompañe en la fiesta el mejor diseño recibirá un regalo espectacular generación Escuela Timiricha 2007 después de intensas semanas de competencia ya solo estamos a pocos días de graduarnos para Conecte Coca-Cola todos somos triunfadores y por eso nos entrega un regalo para que toda la vida recordemos esta gratísima experiencia Jurem por tu espontaneidad Gabi por su valentía Fabián por tu perseverancia Fernanda por tu alegría Alberto por tu decisión Sofía por tu sencillez Eduardo por tu frescura Tyre por tu tenacidad Tyre por tu tenacidad Sergio por tu constancia Verónica por tu entrega por tu gran energía Gracias Los 11 diseñamos nuestro avatar basándonos 100% en nuestra personalidad y Conecte Coca-Cola ha decidido que el ganador de una consola de video por el mejor avatar es Tyre Gracias Conecte Coca-Cola Si no estás dentro estás fuera Quisiera poder Tenía Logré mantenerme en el cuadro de honor 10 semanas y bueno ahorita que ya como que la competencia se cerró más y que ya está más tenso y pues hay muchos que ya me están rebasando en calificaciones en llamadas Bueno ahorita que estoy como entre si quedar o no tengo miedo de no llegar a la banda tengo miedo de quedarme atrás y de de alguna manera no no poder este levantarme y regresar a donde estaba antes porque sé que puedo porque ya he estado ahí no sé qué estoy haciendo diferente y quiero que sepan que no me voy a dejar vencer voy a regresar a como todo estaba antes voy a seguir entregándome con todo mi corazón no me voy a rendir no voy a descansar hasta que logre el sueño tan anhelado que tengo que ser una temeriche Dormi Mundo el patrocinador oficial de los sueños presentó si tú te vas yo me quedo mi soledad amándote tú me dejarás tú me dejarás perdida en la vida y recordándote no digas a Dios nadie te dio como yo tanto amor ¿qué voy a hacer? es cosa de Dios nadie te dio tanto amor como yo ¿qué voy a hacer? poquito a poco pa' de ser un beso más una sonrisa que ha quedado atrás estás amándome o abandonándome se abre mi herida un poquito más qué tristeza me para si te vas los días dejarán en blanco mi radio mi calendario no digas a Dios la vida te queda parada sin ti es cosa de Dios tú nunca podrás olvidarte de mí ¿qué voy a hacer? poquito a poco pa' de ser un beso más una sonrisa que ha quedado atrás estás amándome o abandonándome se abre mi herida un poquito más qué tristeza me dará si te vas si tú 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 te vas Fernanda presentando su examen como solista esta noche ven para acá Fernanda vamos con Benny y crítica yeah 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 muy bien aquí mira la señora me está diciendo ¿verdad? que muy bien también porque como lo hemos discutido muchas veces muy contenidita sin tener que gritar sin tener que saltarte de más neta excelente ya sabes que te quiero 10 de Benny para Fernanda primer 10 de esta noche oh Diego 10 Alex 10 Sasha 10 Mariana 9 y 9 de Eddie bien Fernanda estamos viendo otro 10 de Marta Luis otro 10 una cosita nomás quiero decirte que la paciencia la karma paga cariño una cosita de la noche de la noche de la noche para Fernanda felicidades muchas felicidades Fernanda vestidores muchas felicidades Fernanda y bueno estamos cumpliendo 25 años de timbiriche después de 8 si me estás viendo Marco ¿me ves? todos estos lentes son rayos X no me digas ven a través de todo yo más que anécdota quiero hacerles una pregunta a ellos a ver qué tal se acuerdan a ver en alguna vez estaban en una gira en los Estados Unidos en los estudios universal entonces mi compadre ya estaba un poquito cansado de las bromas de Paulina entonces le sugirió a su sobrino ven a ver qué le podíamos hacer para que le bajara ¿se acuerdan qué pasó ahí? no le sugirió a ver no fue una sugerencia no fue una sugerencia un niño un niño en Disneylandia necesita dólares ¿no? entonces Benny necesitaba 20 dólares y su tío Luis le dio le dio 20 varos 20 verdes esos cookies muy cookies le dio 20 dólares para que me tirara un vaso de de agua con hielos en la espalda no y a mí nadie me ofreció yo por 10 también ¿y cuánto me dan hoy? tío lo que quieras lo que tú quieras oye y podemos saber por qué pidieron los 20 para qué eran los 20 cookies para ir a los piratas de Caribe llenaron toda una tina de puros refrescos de lata tenían 8 años llenaron toda una tina llena de latas de Sprite de 7-Up de los que no habían aquí de los refrescos de rep bueno ay pues eso yo eso fue lo que me acuerdo pero o sea era para puros refrescos pero Benny recibió el dinero entonces él te puede contar refrescos de costosos bien Luis yo quiero nada más mira Paulina siempre fue como la chispa del grupo siempre era la que te inventaba las cosas la que movía las cosas subía la verdad ella y yo a veces si estábamos a punto de que ya sabes iba a dar un coco pero no, no me atrevía ella me decía te voy a acusar como mi mamá nunca me acusó pero lo que lo que quiero es acordarme una vez como que Paulina inventaba todas las cosas extrañas yo una vez estaba haciendo una gira de vaselina por allá por el norte de la república y todo mundo llegó tarde una presentación yo más quiero decir a dónde fueron y quién fue la instigadora de esto si alguien se acuerda ahí arriba Ciudad Juárez a ver este Eric Eric ya estaba muy de cerca yo a ti ya no te tengo que dar cuentas Champi estábamos juntos mi vida o sea quién organizaba quién organizaba el shopping del otro lado ah fui yo pero no es pues que va a pensar toda la gente que yo organizaba todo yo sugería y ellos me querían acompañar o no yo creo que la magia que tenía el grupo es que inventaban unas cosas sobre todo tú y los demás que lo hacía mágico y la verdad es que eran chavitos porque eran muy niños en vaselina pero fueron creciendo y se fueron movidas las estrellas que son hoy gracias a que pensaban en la forma que pensaban vamos a llorar con esta música de fondo producción yo quiero decir que esa música de fondo de vamos a jugar así super lo vivar está increíble para este momento por favor pero es maravilloso recordar y la verdad es que queremos agradecerte Paulina que estés esta noche con nosotros estamos muy contentos a tu madre Susana los amantes que está aquí también esta noche y la sorpresa es que la academia Zumba pues los va a patrocinar muy cañón y este y la verdad es que estoy muy contenta de decirles que Zumba regresa a México y gracias a Beto Pérez yo puedo estar hoy aquí y es muy cugui que ustedes vayan a poder estar en Zumba que es una academia en donde mueven el bote y algunas otras cosas más o sea que muchas gracias y gracias por este patrocino porque les van a dar todas las clases ¿no? vamos a hacer un reto el reto es el siguiente ¡Alberto, muévete! Dices que oyes voces casi cada noche crees que te voy a engañar no te equivoques siéntate si un hombre aclaremos dudas en paz si los amigos no me ven suficiente bien para ti me importa amigo eres tú solo tú ¿qué vas a decidir? mírame a los ojos no diré nada mira a mis ojos no me des la espalda mírame a los ojos sobre las palabras mírame a los ojos sé lo que siento mírame a los ojos no diré nada mírame a los ojos no me des la espalda mírame a los ojos sobre las palabras mírame a los ojos sé lo que siento por ti Mira mis ojos, mira mis ojos Hoy si tu mano toca fuerte la mía es eléctrico La adrenalina nos coloca a los ojos, creo que esto es amor Mírame a los ojos, no diré nada Mira mis ojos, no me des de espalda Mírame a los ojos, no me des de espalda Mira mis ojos, es lo que siento Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me des de espalda Mírame a los ojos, no me des de espalda Mira mis ojos, es lo que siento por ti Yo que se donde es el amor, en el culto un aceroide, en un elevador En un ritón, en internet, en el monte Himalaya, en el lugar En el norte o en el norte Llegarás a mí, puedes ir ¿Cómo adivinar dónde esté? Shabalabala, shabalabala En el centro del planeta Shabalabala, shabalabala Cuidado en la maquina Shabalabala, shabalabala En un crecer en la luna Shabalabala, shabalabala En el trueno o en la lluvia En el verde o en el azul Tal vez me encontraré, puede ser Yo que sé dónde está el amor Puede ser solamente la imaginación ¿Qué existirá? Ya no sé si alguna vez está en el ojo En la sombra o en la luz Puede ser como adivinar dónde esté Shabalabala, shabalabala En el centro del planeta Shabalabala, shabalabala Olvidado en la maquina Shabalabala, shabalabala En un frate en la luna Shabalabala, shabalabala En el trueno o en la lluvia Shabalabala, shabalabala Oh, verena world Shabalabala, shabalabala Oh, verena world Shabalabala, shabalabala Antes de pedirle a Brisa el punto extra Déjame les digo que estamos enlazados A todos los canales de Televisa ¿Qué hacen? Véngase para acá Cámbien a Canal de las Estrellas Estamos a punto de conocer al segundo integrante De la nueva banda Vímpiriche, véngase para acá Ahora sí, Brisa Tu punto extra, ¿para qué grupo es? Para el azul Punto extra para Tay de Alberto, Fabián, Eduardo Y Verónica, felicidades Ahora sí le voy a pedir a Marco Flavio Marco, crítica para el grupo azul ¿Estos son los azules? Estos son los azules, el grupo uno Los naranjas y morados Bueno, está bien Sí me gustaron en general La verdad es que me gustaron mucho más ellos No estoy nada de acuerdo con Brisa Pero tengo que hablar de ellos Yo creo que estuvieron bien No sé Se piensa que faltó a una persona Ahí que hiciera cohesión con todos ustedes Sentí algunos gritos de algunos personajes Que fueron que no me pasó de este lado Que los sentí más calmados Cantando más a gusto Sin abusar Yo aquí les voy a poner Ocho ¿Y el resto de los creadores? Luis, ocho Marta, ocho Amparo, ocho Vamos con el consejo Timbiriche Estamos viendo Alex, siete Benny, ocho Sasha, siete Erick, ocho Mariana, ocho Y Diego, ocho Ahora le voy a pedir crítica a Erick Para el grupo número dos Chavos, muy bien Muy bien Yo estoy de acuerdo Me avalan 34 años de intérprete Yo sí te puedo decir Que sí es importante Que él sienta Pero teniendo musicólogos alrededor Como un Lamparito Rubín Como un Memo Méndez Guiú Como un Kiko Campos Te podrías asesorar Te podrías asesorar Porque es importante Que de verdad No le hagas daño A los muchachos En mi vida El día que verdaderamente proyectes Hacia el público Probablemente evoluciones No lo dudo La manera en que se lo dijiste Tampoco me pareció Como que fue correcta Me parece que Que sí te manchaste un poquito O sea Me parece que deberías De pedir una disculpa Eduardo Y eso es lo que yo En tu lugar haría Porque sí estuviste mal Maestra Eso es lo que opina Nuestra querida Lupita D'Alessio ¿Le puedo contestar o no? Sí, sí Adelante Lupita, mi vida Por supuesto Si tú sientes Comunicas mejor Pero es muy importante Tomar en cuenta Al público En primer lugar Con que diseñas Es importante Que tengas en cuenta Lo que el público Va a recibir Y es sobre todo eso Lo que quiero decirle al niño Y es muy importante Que lo oiga Y que lo oiga fuerte Y que lo oiga intenso Y que lo oiga Para que aprenda No voy a estar Dándole flores A quien no tiene Por qué recibirlas El muchacho estaba hablando Y cantando para sí mismo Únicamente Tú nunca lo has hecho Lupita Tú siempre has cantado Para el público Tú siempre has logrado Que el público se levante Y que el público respete Responda Así que no entiendo Tu comentario En cuanto a mí Así hablo mi vida Yo siempre coloco Las vocales tónicas En su lugar Y lo sabes perfectamente Maestra Marta Y al público Déjenme les digo Que está en la línea La señora Lupita D'Alessio Lupita Buenas tardes Hola buenas tardes A todos Y felicidades Por este concepto Maravilloso Lo único que yo quería decir A la maestra Sabaleta Es que obviamente Para mí es importante Sentir Para poder proyectarle A la gente Y como ella dice Ponerla de pie Yo no estoy diciendo Que ella elogia a Eduardo Simplemente No es la manera De decirle Pues nos vale gorro Que tú sientas o no O sea me parece Que hay que enseñarle a él Que tiene que sentir Para poder poner de pie A la gente Si él no siente La gente no puede sentir Ese fue mi comentario Nada más Martita Ok amor Es tu estilo Te aseguro que conozco Personas Cantantes Actores Que no necesariamente Desarrollan Que están proyectando Y sin embargo El público Si la percibe Es un problema De estilos también De trabajo también Yo si me exalto Mucho cuando trabajo Y cuando actúo Y por supuesto Que siento todo Lo que hago Como en este momento Lo siento también Y si te digo Así soy Lupita mi vida Yo te respeto Todos los besos Para ti Pero pues que es Es mi opinión También muy personal Sabes que te quiero Y que te envío Martita Y yo a ti mi vida Igualmente Lupita Muchas gracias Por tu llamada Y te queremos Te queremos mucho Gracias Gracias Lupita Eduardo Pues tú nada más Escucha y escucha Los consejos De los profesionales Te pido por favor Que pases a tu posición Venga a cantar Listísimo Eduardo Suerte Eduardo Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Porque sin ti no tengo nada Vuelveme con tus besos Refuelveme con tus besos Refuelveme con tus besos Y cuando yo te veo Sé lo que siento Y cuando yo te tengo Te quemo por dentro Y más y más de ti Yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Ave María Ave María Cuando serás mía Dime que hicieras Todo te daría Ave María Cuando serás mía A mis dos cielos Yo te llevaría Y cuando yo te voy Y cuando yo te veo Sé lo que siento Y cuando yo te tengo Te quemo por dentro Y más y más de ti Yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuando serás mía Al mismo cielo Yo te llevaría Ave María Ave María Ave María Eduardo y su examen Como solista Ven Eduardo por favor Que vas a recibir crítica Nuevamente de la maestra Marta Zabaleta Venga Ahí te va Estuviste espléndido Estuviste realmente Tienes un detalle Muy importante Comunicas mucho Independientemente De que comunicaste muy bien Lo hayas sentido o no Comunicas mucho Con el cuerpo Cosa que muy pocos De tus compañeros hacen Tus compañeros Casi todos No digo todos Pero casi todos Son como palitos Comunican con la voz Pero si uno Tiene uno que cerrar los ojos Son muy buenos en radio Pero tú no Tú comunicas con todo el cuerpo Lo que es verdaderamente estupendo Y deja de estar haciendo babosadas Tú Te voy a dar un poco Has crecido Has crecido mucho Y el día que tú quieras Encantada Te doy una clase Para que te des cuenta Exactamente De lo que te dije Y ojalá te haya servido Lo que yo te dije Diez para ti Y calificación para Eduardo Gracias Muchas felicidades a los vecinos ¡Ay cuántas emociones esta noche! Oiga señoras Desde chiquita cantaba Desde los cinco años Y me llena de orgullo Lo que está haciendo Y está realizando su sueño Aquí la oíamos cantar en su recámara Y mi esposa y yo Nos la escuchábamos Y decíamos Oye pues mira Se oye bonito Será una pista O será Gaby Y pues nos dábamos cuenta Que ella era La que estaba siguiendo al cantante En ese entonces era Selena No se me olvida Yo te quiero decir Que en primer lugar Que te admiro Que te quiero mucho De hecho considero Pues como todo padre Yo la considero la mejor Te quiero mucho Te quiero Y espero abrazarte pronto ¡Gaby! Una muñequita Adelante por favor Oposición A cantar Mucha suerte Suerte Gaby ¡Gaby! 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 Puñal que yeren y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el amor por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena o yo tiro tus cadenas Y te dedico esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas a llorarme, a pedirme, a suplicarme Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena o yo tiro tus cadenas Y te dedico esta ranchera por ser el último adiós Y te dedico esta ranchera por ser el último adiós ¡Venga para acá, Tapatía! Vamos a escuchar la crítica de Amparo Rubin ¡Ey! Gaby La única que realmente está interpretando ya todas las sesiones Interpreta análisis de texto, afinación, cuadratura, proyección, estilo ¡10! Calificación para Gaby, 10 de Amparo Marta, 10 Luis y yo te queremos decir algo Tu look no te favorece Te sube mucho la edad de ese look Tienes el pelo demasiado rubio para el color de tu piel Entonces tu cabeza empieza aquí y acaba acá Que te hagan un buen estudio de look Porque no te favorece nada Porque desde un punto de vista escénico, hombre, está sensacional El consejo de la maestra Marta Zabalete Estamos viendo tres 10es para ti, Gaby Marco Ya, 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 dale 10 Ya, ya, 10 ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa 10, 10 Somos buenos el jurado y el público Porque los chavos que están, están muy buenos 10, 10 Está difícil Claro que 10 Calificación perfecta de la mesa de los creadores para Gaby Vamos con el consejo Tim Viriche Alex 9, Benny 9, Diego 9 Sasha 9, Eric 9 Y Mariana, otro 10 para ti, Gaby Te otorga Muchas felicidades a vestidores Y nos vamos con el siguiente solista ¿Quién es Álvaro? Solicito al centro del escenario a Jurem Vamos a conocer también su perfil Adelante, Miguel ¡Jurem! 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 Mi hijo es único, es original Y tiene una gran bendición de Dios Que es espontáneo Es este, no sé, eso es lo que lo hace único Y tal vez este Pues hace las cosas y sin pena ni nada Y tal vez a lo mejor no ha vivido muchas cosas Ni tiene tantas cosas que otros Y lo que le hemos dado Pues ha sido con mucho amor Siempre andamos unidos Y el triunfo de él es triunfo de la familia Nos ha mostrado con el tiempo que él está firme En lo que ahora sí la educación que le hemos dado Y eso me enorgullece a mí como padre Los logros que él ha tenido son por medio de Dios Él sabe que es por gracia de Dios Y tú sabes, como siempre te he dicho Este, la sencillez y la humildad Es lo que vale Y en este mundo no venimos a recibir sino a dar Y no importa lo que pase Tú tienes que dar siempre más de ti Te amo Dios te bendice Y siempre te estamos viendo Ay, tu familia Oye, estamos, nos estamos enterando Que eres superpollo desde niño Sí, sí, sí Superpollo Superpollo desde niño Pero a mí me estaba preparando aún Venga, venga Pues a prepararse porque te toca Presentar tu examen como solista Yurem Les recuerdo que todavía tiene tiempo Para apoyar a su favorito por teléfono A punto de conocer al segundo integrante La nueva banda Timbiriche A cantar, Yurem Soy esperando mi camión en la terminal de la T.O Soy esperando mi camión en la terminal de la T.O Quiero que me lleve muy lejos A la causada de aquí No me he podido consolar Desde que mi novia me besó No me he podido consolar Desde que mi novia me dejó No me consuela ni los dulces Ni las papas Ni el yogur Pero la estrategia es una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Le di todo mi amor Sin embargo Ella me abandonó Soy esperando mi camión en la terminal de la T.O No me he podido consolar No me he podido consolar Desde que mi novia me dejó Desde que mi novia me dejó No me he podido consolar Estoy esperando mi camión en la terminal de la T.O No me he podido consolar No me he podido consolar ¡Buenas bailadas! ¡Todo el Teatro Visa! ¡Ven, Jurem! Vamos a recibir crítica de Sasha. ¡Ay, qué bueno que me tocó a mí! ¿Puedo dar mi crítica primero? Ok, no. ¡Diez! ¡Ya no da crítica! ¡Ya te lo daba la calificación! ¡Diez! Pero sí quiero decir algo, Galina. Dino, Sasha. Yo he sido bien dura contigo porque en muchos casos no me has gustado. La semana pasada que nosotros estuvimos aquí, que hiciste Ingrata de Tacuba, te mencioné que esa canción te quedaba muy bien y que la desaprovechaste. Justo lo contrario esta semana. Muy bien. Muy bien. Estamos yendo de Benny nueve, Alex nueve, Diego. Diego lo piensa. Ocho. Eric ocho. Otro diez de Mariana para ti, Jurem. Vamos con la mesa de creadores. Marta diez. 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 Voy a hablar. ¿Me permites? Diez. 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 Yo estoy... Diez. Me siento bien fregón contigo. Porque todo lo que hemos vivido estas últimas semanas, creo que cada vez has crecido más, te la has sacado más. Y hoy fue así como que ya estuvo, ¿no? Diez. Y le da... Diez. Diez. ¡Aparo! Dale, 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 dale. Jurem, tienes que agradecer que te hayan dado esta canción y al autor. Yo te dije que si colocabas bien esas notas y no brincabas por cuerdas, ni hacías circo, ni nada, que te iba a ir súper bien. Hoy no tengo más remedio que darte un siete. ¿De qué? Siete. 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 La maestra Marta no la deja, pero ella puso el siete. Luis. ¿Quién? No, no, no. ¿Por qué, Amparo? Fuera. Fuera. Es una canción que cantaste bien que hubo detalles todavía te atraviesas con la orquesta pero hace rato criticaste a una mujer, le pusiste 9 a ella lo feliciste, le pusiste 7 pon de acuerdo en tu cabeza a los que hablan mal le ponen buena calificación no tiene el grado de dificultad que las otras canciones lo has hecho bien no tiene 5 ni 3 tiene 7, ojalá y vayas por ahí voy a ser breve no es que cante o no cante es que si creo que en la comedia musical por ejemplo en el teatro lo que logran más es que transmitan y tu si transmitiste esta noche yo te he dado otro 10 muchas felicidades le fue muy bien siempre creamos no sé cómo fue que tú llegaste a mí el destino es así no sé cuánto pero siempre te esperé tal y como lo soñé que hoy estás aquí ya no sé dejaré para ti para poder vivir yeah bésame sin miedo con el corazón un beso que me lleve hasta el sol bésame sin miedo bésame sin miedo sin explicación un beso que me llene de tu amor bésame sin miedo como si fuera el último oh 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 bésame sin miedo con el corazón un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación Bésame sin miedo, con el corazón Beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación Beso que me lleve de tu amor Bésame sin miedo, como si fuera el último Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro amor Nuestro dulce amor Y es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño Y nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede este amor Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede este amor Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede este amor Último examen de guerra de bandas Les pido a los dos grupos que vengan por favor Momento difícil para Bricia Porque ya ha otorgado punto extra Para cada uno de los grupos Sofía ¿Estabas llorando? No, no, estoy bien ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí ¿Sí? Vimos como que se sintió mal en el escenario Sofía Échale ganas Estamos a punto de terminar el programa Bricia Una decisión muy difícil para ti Bueno, los dos grupos estuvieron increíbles Pero creo que el equipo de Sergio, Gaby, Yurem, Sofía Fernanda Otra vez se llevan el punto Se llevan el punto extra El punto extra Ahora le voy a pedir por favor a Benny Tu crítica para este grupo, por favor Hola Bien, chido Este, la verdad es que los sentí unidos Los sentí echándole ganas Les voy a dar un nueve también Nueve de Benny El resto de Consejo Tibiriche Diego, ocho Alex, ocho Sasha, nueve Eric, ocho Mariana, nueve Vamos con la mesa de creadores Para el grupo número uno Luis, nueve Marta, nueve Amparo, nueve Y Marco, nueve Le voy a pedir crítica, por favor Luis de Llano Para el grupo número dos Bueno, bien, chavos Muy bien Lo que pasa es que a veces Cuando le echamos Otra vez estamos gritando Si no hace falta Y lo que importa es que nos fijemos En cada uno de ustedes Para ver cómo De alguna forma se hace una armonía Yo la verdad siento que esta vez Lo hicieron mejor Y les voy a dar un ocho Ocho De Luis Marta Ocho Amparo, ocho Marco Es que sigo choqueado con esta mujer Estoy espantado Y le da ocho Vamos con el consejo Timbiriche Para el grupo número dos Alex, nueve Beni, nueve Sasha, ocho Eric, ocho Mariana, ocho Diego, ocho Muy bien A veces Yo no le quería arreglar a nadie Yo no hice nada Era un cochinero La señora acá rubio Les puede explicar Lo que hacía con las sábanas De las camas Eh, Alex La señora Bauer De, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Todo lo que diga Alex es cierto No, yo les voy a contar En verdad Paulina y yo Acostumbrábamos a llevarnos dulces En las giras Y este También, también, también También ahí voy Digo, da muchas Es que íbamos con Miguelitos Chamoy Exacto Y este Chicles Y la señora acá Paulina Pues no encontraba un bote de basura Y entonces abajo de la mesa El buró Donde fuera Y luego este Estaba muy enamorada No tanto como del señor Colate Pero muy enamorada Y entonces no teníamos nada que hacer Porque aparte nos tocó Un día de paro laboral En Argentina Y cuando en Argentina Hacen paro laboral Señores, es que es paro laboral Es que no hay nada De nada De nada Y entonces pintábamos las sábanas Y poníamos La señora ponía acá No, pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de todo bien o no? Porque no te lo cuente No lo estás contando exacto Que lo cuente No, eran tonterías Teníamos novios Y no dejaban chocolate Y poníamos en la funda de la almohada Con un plumón Marcábamos Yo puse Oliver ¿Te acuerdas? Por eso Y dormíamos con la almohada Con el nombre de tu novio Soñando y gozando Y así Y teníamos no sé cuántos El nombre en la cama En la almohada En las paredes Y entonces dijeron Ya, ya no vamos a limper ahí Oye, ¿no dormían con chocolates? ¿No dormían con chocolates? ¿Se les derretían ahí? ¿Y eso? No ¿Con chocolates se derretían? Pues el amor que sentían En ese momento Marco ¿Cómo no se van a derretir? Oiga, por cierto Muchas gracias por estas anécdotas Alex, muchas gracias Y en casita Sí, Luis Nada más rápido ¿Cuándo nació el espíritu Timbirichi? ¿Se acuerdan en qué lugar Fuimos a cantar una canción Por primera vez Y cuando terminó la canción Todos estábamos en la camioneta Llorando De gusto y también de susto ¿Alguien se acuerda qué pasó? ¿Del gusto y del susto? Sí Del susto yo casi siempre Del gusto también En un gimnasio Ándale, ¿en dónde? ¿En Mon? En Monterrey ¡Ay, sóplame, sóplame! ¡Los lejos! Son lo mejor Claro ¿Fue primero? En el gimnasio en Nuevo León Es que nada más rápido Cuento que nos fue la primera vez Que entraron en México Y la gente por primera vez Se emocionó Les aplaudió Pero cuando salimos Los fans Se nos miraron encima Entonces fue agarrarte Peguiscarte Jalarte el pelo Llegamos con trabajos A la camioneta Y todas lloraban Pero ¿por qué lloran? Porque nos pegaron ¿Por qué lloran? Porque nos fue bien Y así fue toda la gente Oye, por cierto Saludos a Monterrey A los regios A toda la gente de Monterrey Muchas gracias por Acompañarnos siempre Oigan, les recuerdo En casa A la gente de Monterrey A la gente de Monterrey A la gente de Monterrey En mi habitación Y si caminas por infiernos Si caminas con Dios Seré tu protector Y te cuidaré Solo te pido dame más Me lo suelgo Dame más De ti De tu amor Solo te pido Solo te pido dame más Dame más De ti De tu amor Soy te pido Soy te pido Toda tu ilusión es Donde has pintado tu flor Sobre mi corazón Sobre mi corazón Y si caminas por espinas Y si caminas por el sol Seré tu cómplice Y te cuidaré Solo te pido dame más Solo te pido dame más ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? De tu amor Solo te pido dame más Dame, 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 Alberto es para mí mi milagrito. Cuando Dios me lo dio, me lo dio un poco enfermo. Nació con un tumor en las cuerdas vocales. Pasaron dos semanas y media sin que pudiera salir de la incubadora. El caso es que yo sentí que perdí a mi bebé. Pero Dios, Dios me lo mandó por algo. A los seis meses vino a ver el doctor y dijo que no, que lo estábamos engañando. Le cambiamos al niño que no era, ese niño que había operado. Y empezó a crecer como un niño sano completamente. Las primeras veces que oí que cantara fue algo que no me la creía porque el tumor estaba en las cuerdas vocales y no había quedado ni siquiera tantita secuela. Él dijo en una entrevista que confiaba y creía en su voz, era yo. Y sí, así ha sido siempre. Y luchó por su vida. Por eso digo que él le ha ganado inclusive hasta la muerte. Siempre voy a estar junto a ti. Mi mano va a estar cerca, no lo olvides, hijo. Estira la tuya, que allí voy a estar. Te amo, papá. ¡Ay, Alberto! Muy llores. Muy llores. A ver. Venga. Límpiese las lágrimas, mi niño. Que por algo estás en esta vida, tienes una misión muy grande y definitivamente es el escenario. Alberto, a cantar. ¡Alberto! Saludo para toda la gente de Mérida. Alberto está listísimo. Agarre aire. A cantar. ¡Venga, Alberto! Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes. Ni pasado ni reloj, que merezca recordarse en medio de la noche. A través de la tormenta, con su haberte en mi presencia, se me calma el corazón. Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias pone el norte mi camino. Y me enseñan el destino, bastante más que alfar, que me guía entre la niebla. Y me amas que al sol, que me calienta, necesito tu calor. Porque sin ti, bella, transparentemente bella, descaradamente bella, no se asoman las estrellas. Ni la luna, ni la luna, bella, transparentemente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Bella, descaradamente bella, descaradamente bella, no se asoman las estrellas. Y la luna, bella, indiabadamente bella, no se asoman las estrellas. Y la luna, bella, indiabladamente bella, no se asoman las estrellas. Alberto sacando la casta, venga Alberto por favor, Erick, crítica para Alberto. Muy bien Beto, creo que estas son el tipo de canciones que te quedan, he supe sacar muy bien el jugo, el principio, el matiz, muy bien, hubo unas desafinaditas por ahí, pero muy bien, yo he visto un crecimiento muy grande en ti, felicidades, yo te doy un 9. 9, 10 de Mariana, Benny 9, Diego 9, Sasha 9, Alex 9, la mesa de creadores otorgando calificación, Marco 9, Aparo 9, Marta 9 y Luis un tremendo 9, es el 9 también, ahí está, gracias Alberto, a vestidores por favor, la última alumna presentando este examen quiere cantar. Mira que bien se nos da eso de estar juntos los dos, eso de planear futuro siempre acompañándonos, me queda bien aceptar lo que era un tango de Garde, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien, analizándote a ti te veo más loco que yo, que bien solo a la guerra en contra de un gran batallón, pero me juego por ti, del todo en una sola vez, lo haré. Tanta emoción me impresiona y estoy segura que estás en. Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como la hoja al invierno, lo haré. Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma, lo haré. Lo haré por ti porque lo siento porque tú me elevas como la hoja al viento, y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma, lo haré. Lo haré por ti porque te veo porque estoy en mi ciudad a ver el mismo cielo, y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Último examen de la noche, Taide. Ven para recibir tu crítica, por favor. Que la da Alex. ¡Taide! Taide, felicidades. Me gusta mucho cómo interpretaste esta canción. Te sentí como muy confiada, muy segura de lo que estabas haciendo. Muchas felicidades. Calificación para Taide. Reconsejo Timbiriche. Benny, diez. Alex, nueve. Sasha, nueve. Eric, nueve. Mariana, nueve. Paulina, grita que diez. Diego, le dan nueve. Y vamos con la mesa de creadores. Marta, diez. Marco, ocho. Otro diez para ti de parte de Amparo. Y Luis. Diez. Diez también para ti, Taide. A vestidores, por favor, muchas felicidades. Y les tengo una noticia a toda la gente en casa. En este momento se han cerrado. A todos los alumnos de la Escuela Timbiriche, por favor, que le den este mensaje a Timbiriche. Adelante. La Comunidad. A todos los alumnos. A todos los alumnos. Amor. A todos los alumnos. Payón, las funciones de la Escuela Timbiriche. Ay, 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 ya, llegó la banda, ese barrio está mejor, en la escuela es el terror. Ay, 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 ya, llegó la banda, decirme quién es su chiste, y no es su chiste. Te vas a divertir Ya llegó Y vivir en casa Ya llegó Felicidades, muchas felicidades Por estos 25 años De darnos emociones A través de sus canciones Muchas felicidades Estoy viendo las velitas ahí Sasha pone su anillo ¿Quieres pedir un deseo, Sasha? Es personal Es personal, muy bien Soplen a la velita Yo les deseo a todos una exitosísima carrera Que recuerden que de lo que se trata Esto de disfrutar Y que si algo le tenemos que agradecer A Yurem es que nos regale eso Esa bendición de disfrutar Y de darse Y eso es lo que nos hace quererlo tanto Gracias, Yurem Tus deseos, Dani Híjole, mucha salud Mucho amor Creo que el día de hoy Estamos llenos de hermosísimas familias Y pues darle lo mejor a ellos Y qué padre estar juntos Señor Beni Pues es un honor También estar juntos nuevamente Es obviamente especial Que esté Paulina aquí con nosotros En este Pues bueno, ya se armó acá Un ratito estar juntos Y pues gracias Gracias obviamente A toda la banda del programa Por estar con nosotros y apoyarnos Alex Yo muy feliz Muchas gracias por esta oportunidad Y por la oportunidad que le dan a todos estos chavos De iniciar una carrera Y todos los deseos que se puedan pedir De amor y de cariño Y de amistad Aquí se van a cumplir Paulina Al apoyo de Televisa Nosotros Hemos hecho sueños Y hemos hecho nuestros sueños realidad Y entonces A toda esa generación Que ha crecido con nosotros Pues por las ganas que tenían de vernos Estamos juntos hoy aquí Y los queremos muchísimo Y gracias a todos Gracias, Paul Diego Simplemente Darles las gracias a todo el público Este festejo Está completo Gracias Y antes de que soplen la velita Antes de que soplen la velita Luis de Llano les quiere decir algo Yo quiero decirles Que me siento bien orgulloso De 25 años De habernos conocido De haber estado juntos Hace un rato hablaba yo De la luz de un grupo Hablaba de la luz de Paulina Que era la luz del prendidón La luz del reventón Pero también quiero hablar De la luz De la belleza Y la creatividad de Sasha De la luz De la ternura de Mariana De la luz De la inteligencia Y la ironía De Alex Del talento Y la luz de Benny De Diego De Eric De veras Y que estoy orgulloso Que ahora los veo Como productores Empresarios Exitosos De alguna forma Lo que siempre soñé Que iban a ser Como mis hijos Muchas gracias Y felicidades Gracias Luis Pues felicidades Muchas felicidades Se va a acabar Y definitivamente Sin Luis Sin Marta Sin Amparo Sin Memo Sin Marco Memo Te queremos Muchísimo Gracias por tus melodías Y a todos ustedes Que si no fuera por ustedes Por sus regaños Por sus Por su vibra Y su energía Nos han dado vida Y sobre todo A Gordita A la Gordita Galindo Que está Ahí Y que fue Y que es La manager De Timbiriche Que te queremos mucho Gordita Y a Mini Obviamente Que es la manager De Timbiriche Actual y a todos Sobre todo a Televisa Por hacer nuestros sueños Realidad Muchas gracias Gracias Timbiriche Y a toda la generación Muchas gracias Y felicidades Por estos 25 años Y que le sople Que le sople Mordida 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 Salió Muchas felicidades 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 Y gracias A Timbiriche Por estos 25 años Gracias Gracias Clemesa Pepe Gracias por todo el apoyo Por confiar Gracias Los queremos Gracias Adorados Gracias Timbiriche También los queremos Gracias Y gracias a Paulina Por regalarnos Esta noche tan especial Y obviamente Sumaremos La cantidad de llamadas Y conoceremos A quien será El segundo integrante De la nueva banda Timbiriche Y los que se enfrentan Esta noche En esta prueba Suprema Son Mucha suerte Mucha suerte Quien se enfrenta A la prueba Suprema Es Fernanda 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 Se va a enfrentar A Yurem Les recuerdo Que en este instante Se abren Nuevas líneas Una para Yurem La otra Para Fernanda Yurem Tercer trago Para ustedes El cuadro de honor Yo soy Tesey Y 45 millones Presentó Les voy a pedir Por favor En este instante Van a enfrentar Esa prueba Suprema Fernanda Iniciamos contigo Suerte A cantar De razón Ya no brilla Como antes Lo hacía A mi alrededor De razón Todo duermes y todo lo nuestro era perfección Y algún día camino en las calles sin ni una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tanto es tu regreso Y aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña Te vea tu instrucción y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Oh 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 El sol ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor Qué razón pudo darme si todo lo nuestro era perfección Y acondía camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú mereces Y aquí yo estaré, esperando tu adiós No lo puedes dejar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti se conoce, tú estás desde niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyen sus cientos, sabrás Tú y yo somos uno mismo Wow, 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 wow Segundo integrante de la nueva banda Tindiriche. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Hable, recuerde que su llamada es muy importante para cualquiera de ellos dos. Su llamada representa el 50%, se los recuerdo. Es muy importante para ellos. Fernanda enfrentando a Yuren en esta prueba suprema. Mucha suerte. Entre ellos está el segundo integrante de la nueva banda, Tindiriche. Y bueno, se los prometimos toda la noche, con ustedes en este escenario, una gran estrella internacional, Paulina Rubio. Está gritando, yo sé que no se hundera, el corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que un día hemos quedado. La noche en que soy con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido. Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y de esos ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no entiendes nada. Y te disbrazas de cordialidad. Ni una sola parada, ni gestos no miradas, apasionadas. Ni una sola parada, ni una sola parada, ni una sola parada, ni una sola parada. ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Dos juntos pasos y una punto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola balada, ni pistas ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Llena de las sonrisas por las que cada noche, todos los días Sollozan estos ojos en los que ahora te ves No puede ser, no soy yo, me besa tanto el corazón Por no ser de lleno cuando el cielo da una presencia Vengan todos Ni una sola balada, ni pistas ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Una vez más Ni una sola balada, ni pistas ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Ni una sola balada, ni pista ni miradas Si me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Sollozan estos ojos que en los que ahora te ves ¡Gracias! 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 Me estás acostumbrando a ser feliz o pensar que todo fue un sueño Pero comuníqueme con mi amor y dígale que ya no puedo más Llama pronto, por favor Necesito oír tu voz Así vivo yo Llama pronto, por favor Necesito oír tu voz La escuela de teléfono Así vivo yo Llama pronto, por favor Gracias, Licia, Eduardo, Taide, Alberto, Gaby y Yuren Muchas gracias En casita les recuerdo Vamos a conocer al segundo integrante de la nueva banda Timbiriche También les voy a dar el nombre del lado de baja de la escuela Timbiriche Y por supuesto no se pueden perder el gran cierre Paulina Que den un paso al frente Para los momentos de tensión Losec A, el auténtico especialista en gastritis, presenta Mándenme un Losec Mándenme un Losec a mí también, por favor Ha llegado un momento triste Esta noche Esta noche tenemos que despedir A alguien de la escuela Timbiriche Como les dije le voy a pedir Que den un paso al frente Le pido A Fabián, da un paso al frente, por favor A Fabián, ¿quieres decir algo? No quieres decir nada, Fabián Fabián, te vemos enojado Fabián, ¿no quieres decir nada? Fabián, Fabián, Fabián Y también le voy a pedir que dé un paso al frente Verónica Fabián, Fabián, Fabián Uno de ellos dos Deja la escuela esta noche Pero esto lo sabremos cuando regresemos a Buscando a Timbiriche La nueva banda, no se lo pierdan Estamos viendo a Fabián y Verónica Uno de ellos puede dejar la escuela a Timbiriche para siempre Y en casa, les recuerdo, en este momento se han cerrado las llamadas Se han cerrado las llamadas para apoyar O a Fernanda O a Yurem en la Prueba Suprema Ahora sí voy a dar el nombre De quien debe dejar La escuela Timbiriche para siempre El resultado de las calificaciones Y el resultado de las llamadas del público Nos dicen Que quien debe abandonar la escuela de Timbiriche Y quitarse el uniforme para siempre es Tú, Fabián ¡Felicidades! 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 Este es un grupo Esta es un grupo Mis amigos de verdad, como los quiero, me llevaré. Bueno, quiero decir, ¿vale? Muchas gracias, la verdad, a todos ustedes, a los productores, Luis, Marta, Marco, Amparo, Jim Brichos. Sin ni modo, no se pudo. Pero yo sé que voy a llegar muy lejos. A mí me gustaría decir algo. Fabián, perdón que te interrumpa, sé que es un momento súper sensible. Pero sí me gustaría decir que hablando con la mesa de creadores y entre nosotros, no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque sentimos que justo lo que habíamos mencionado hace un momento, de la calidad que tiene Verónica para ser solista, sentimos que Fabián tiene más madera para ser timbiriche. Pero lo que nos mencionan los hermanos Galindo es que esto no tiene que ver con la mesa de creadores ni con nosotros, sino con las llamadas del público. Me comentan también que hay ciertas llamadas que no entran y que hay gente quejándose, pero ellos dicen que es porque se saturan las líneas. Entonces, el público está formando también a esta banda y yo no sé qué decir. Así es, les recuerdo que la tabla general es el resultado de las calificaciones... que la tabla general es el resultado de las calificaciones y del total de las llamadas del público. Díganos. Nosotros, el timbiriche y nosotros no tenemos un voto de calidad. No podemos detener que estos muchachos se vayan, lo queremos el timbiriche. También, les recuerdo que las reglas están hechas. ¿Por qué? Tienen el 50% cada uno de ustedes con sus calificaciones y el otro 50% es el resultado de las llamadas y que hay una empresa detrás que avala este resultado. Hay un sistema, hay un puntaje, muchos estamos de acuerdo, muchos no estamos de acuerdo, Fabián. Y por supuesto que sentimos el dolor que tú tienes. Te queremos y gracias, Fabián. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos veremos pronto por ahí. Yo sé que la voy a hacer. Gracias a todos ustedes. Marilá. Gracias. Lo sentimos mucho, Fabián, te queremos mucho. Gracias. Gracias. Las reglas están hechas desde antes. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, Javián! Para los momentos de tensión, LOSEC-A, el auténtico especialista en gastritis, presentó Un gran momento de tristeza, por supuesto Y bueno, la otra cara de la moneda Le pido al licenciado Javier Oliveros Lara Notario número 75 del Distrito Federal Que me entregue el sobre Con los resultados de la prueba suprema Muchas gracias, licenciado Gracias Para la prueba suprema Les recuerdo Que la mesa de creadores Otorga un punto Timbiriche, el consejo Timbiriche Otorga otro punto Y el otro punto Es el resultado de sus llamadas Le pido por favor A Fernanda y a Yurem Que den un paso al frente El resultado Lo vamos a conocer después de este corte No se lo pierdan Vamos a jugar Vamos a jugar Este nuevo juego que podemos inventar Vamos a jugar Vamos a este nuevo juego que podemos inventar Vamos a volar Vamos a volar Por el nuevo mundo que acabamos de crecer Vamos a volar, vamos a volar, por el nuevo mundo que acabamos de creer. Pidiche, pidiche, el trombone real a la vuelta lo puedo encontrar. Pidiche, pidiche, con un traje de mano los sueños yo me voy a tratar. Vamos a volar, vamos a volar, este nuevo juego que podemos inventar. Vamos a volar, vamos a volar, este nuevo juego que podemos inventar. Vamos a volar, vamos a volar, por el nuevo mundo que acabamos de creer. Vamos a volar, vamos a volar, por el nuevo mundo que acabamos de creer. Pidiche, pidiche, en las nubes de presas y crema me puedo encontrar. Pidiche, 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 no hay que perder la risa y los sueños me voy a tratar. Pidiche, 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 con un trombone real a la vuelta lo puedo encontrar. Pidiche, 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 con un traje de mano los sueños yo me voy a tratar. Pidiche, 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 en las nubes de presas y crema me puedo encontrar. Pidiche, 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 con un trombone real a la vuelta lo puedo encontrar. Pidiche, 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 con un trombone real a la vuelta lo puedo encontrar. Pidiche, 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 p yo quiero ver a la nueva banda estamos ansiosos podemos hacer una banda de 20 por favor ya listísimos también todos en casa y bueno les recuerdo que en la mesa de creadores otorgan un punto el consejo timbiriche otorga otro punto y el número de llamadas da ese punto el tercer punto así que el consejo timbiriche otorgó su punto para fernanda el público otorgó su punto para lloren el punto decisivo es el de la mesa de creadores y tenemos nuevo integrante de la nueva banda timbiriche con dos puntos fernanda que el de la nueva banda timbiriche ¡Gracias! ¡Dos integrantes de la Nueva Banda Tifiriche! ¡Britia la primera! ¡Fernanda la segunda integrante de la Nueva Banda Tifiriche! Emisión presenta al nuevo integrante de la Nueva Banda. Estamos viendo la boleta general de calificaciones. En la general de calificaciones Fernanda y Gaby tienen un empate de primer lugar. Esta es la de calificaciones. Estamos viendo las posiciones de las llamadas. Yurem y Taide estarían en los primeros lugares por parte del público. El resultado de esas dos tablas nos da la tabla final. Que fueron Yurem y Fernanda que se enfrentaron en esa prueba suprema. Fabián, por muy poquito, por muy poquito Fabián es el dado de baja esta noche de la Escuela Tifiriche. Y quiero agradecerles a todos ustedes en casa a Tifiriche. Paulina, gracias por esta noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que descansen. Aplausos. VISA, la tarjeta número uno del mundo. Presentó. Aplausos. Aplausos. Aplausos.